pregunta dice hugo menéndez xochitl esperamos ver en tu estrategia y durante la campaña personas frescas y no a los mismos de siempre claro que va a haber personas frescas gente nueva pero luego también pues tiene que haber parte gente de los partidos eso yo tampoco puedo decir los partidos quiten los que te apoyan los que te digo seguramente del otro lado van a amigos bienvenidos una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes servidor en rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos seguimos encontrando en este martes 10 de octubre del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia señores vámonos de lleno de información porque esta señora simplemente no da una en ninguna entrevista y el día de hoy se para con la de la micha a hablar sobre las encuestas que están saliendo recientemente encuestas que simplemente la ponen por debajo de la doctora claudia sheinbaum y la única que la ha puesto poquito cerca y eso porque sabemos que esa mañana porque hay que decirlo esa encuesta de méxico elige pues uno de los dueños forma parte del equipo de campaña de xochitl galvez si forma parte del cuarto de guerra electoral de xochitl galvez lo cual pues ustedes me dirán si puede tener un poquito de credibilidad antes cuando irrumpió xochitl galvez estaba a un punto porcentual de claudia sheinbaum ahora la misma encuestadora la pone a 11 puntos no ven pues en lugar de que haya un buen resultado pues hay un mal resultado así como ellos quieren estar poniendo las encuestas a su favor qué pasó si esa misma encuestadora cuando la señora irrumpió la tenía a un punto ahora la tiene a 11 yo no veo nada que celebrar y eso que lo vuelvo a reiterar el dueño uno de los dueños de esta encuestadora forma parte del equipo de trabajo de xochitl galvez pero no sólo eso en esta entrevista la misma de la micha dejó pues sí con la cabeza abajo a xochitl galvez así como la pueden ver en la imagen porque no hubo manera de poder defenderse no tiene nada sobre todo en esta estrategia que está armando y nadie la conoce así se lo dijo de frente no bueno pobre xochitl galvez en días recientes se han publicado varias encuestas que confirman la ventaja de la morenista claudia sheinbaum frente a la aspirante presidencial de la oposición xochitl galvez y la encuesta que menos distancia marca es la de méxico elige que pone 10 puntos arriba a claudia sheinbaum sin embargo el sondeo difundido por el diario el universal le da 30 puntos de ventaja a la morenista frente a xochitl galvez qué está pasando justamente aquí con nosotros la senadora y aspirante a la candidatura bueno entras cantando pues es que yo me río pues cómo o sea esto todavía no empieza pero no te rías es un asunto serio no a ver es que es que claudia quiere ganar sin competir ella quisiera como ya le dieron el bastón de mando pues ya quisiera que le dieran la banda presidencial pero no eso se gana en las urnas y se gana con posturas claras en temas importantes como el que acabas de hablar y se gana conquistando corazones no anunciándote en broadway o sea son otras maneras de hacer campañas en broadway también pero tú sí anunciamos el programa tú sí porque pues sí pues está 20 20 pero mira hay que ir a ver a los migrantes a sus restaurantes a las que tú ya estuviste estuve con las piscadoras de fresa que historias la verdad pero bueno esto todavía no empieza no coman ansias aquí en la miguel hidalgo empecé 25 puntos abajo gané en hidalgo que no gané si remonté más de 30 puntos de diferencia entonces yo no me importa si dicen que estoy 50 abajo porque eso salió una primera que 50 abajo y luego 30 luego 30 abajo y luego en tres semanas salió una de algo de político mx o una que vi por ahí de 14 10 y pues a mí no me importa si son 30 lo que hay que es trabajar y hay que hacer una estrategia de campaña a diferencia de claudia yo no tengo los millones de pesos que ya tiene ella si tiene un montón de dinero no bueno esa es siempre su defensa no empezado no tengo el apoyo no tengo el dinero no bueno y también se me pasó a decirles con el intro del vídeo la gente le reclama gente fresca y eso son los que están ahorita acompañándola y hay que ser sinceros señoras no van a ver gente fresca son los mismos de siempre y atrás de ellos aunque no se vean no han querido dar la cara está talito está marco cortés está asambrado que gente fresca no hay gente fresca y no lo va a ver cientos de espectaculares miles de bardas este eventos masivos que lo organizan los gobernadores seguramente con dinero público o los machuchones le están poniendo pero bueno las elecciones también se ganan con dinero pues eso decidirán los mexicanos porque eso es lo que los mexicanos les actó del pasado el que te cooptaran el que te amenazaran el que te dijeran que te iban a quitar el programa social el que hubiera millones y millones de pesos pero bueno ella creo que sí los necesita en mi caso pues vamos a ver qué estamos haciendo y yo quiero recordar al público adela que esto hace cuatro meses que estaba yo el día 12 se cumple cuatro meses que estaba tocando la puerta de palacio nacional el día 27 de junio levanté la mano y realmente tengo tres meses recorriendo el país he visitado 30 estados incluido el estado 33 que yo le llamo 31 entonces incluido el estado 33 y pues la verdad de las cosas es que hice un poco de espacio para pensar para levantar información para hacer estrategia para construir procesos que no hemos visto una estrategia de tu parte no bueno estrategia de campaña tu coordinador de campaña quién sabe dónde está quién va a ser tu coordinador va a ser santiago a ver santiago es el coordinador general pero obviamente aquí hay espacios operativos claves hay área de evaluación de los propios procesos porque usted pueden decir que están haciendo todo esto pero pues a la mera hora no está funcionando estamos conformando a ese equipo nos hemos puesto ya de acuerdo con los partidos que eso era muy importante tenemos acceso a tiempos de radio y televisión que es a donde me van a conocer y lo importante es que el 50% de la gente no me conoce no te conoce pero qué vas a hacer para eso son las campañas para eso son las campañas o sea el hecho de que Sheinbaum desde el día uno que llegó su presidente le dijo pues tú vas a ser la próxima candidata de le levantó la mano desde el día uno pues ya se sabía digo pobre Marcelo que si se la creyó que iba a haber un proceso transparente ellos traen a los servidores de la nación usan dinero público amenazan a los adultos mayores y bueno eso es parte de mí de mi campaña pero yo lo que tenía de la después de recorrer el país tú crees que la gente está contenta así feliz con este gobierno cuando escuchaba en la mañana a los familiares de los jóvenes desaparecidos que fueron a vender su guacamole a guadalajara y ya no regresaron las mamás de los jóvenes de los altos de jalisco del lago de moreno que ojo y siempre con la misma salida hablando de tragedias para que la señora se vea bien eso es lo único que tiene le reclame a los gobernadores de estos estados habla ahí de lagos de moreno pues que vaya y le diga al faro qué está haciendo pero no siempre es la salida fácil con esta señora por eso nadie le cree no tiene estrategia nadie la conoce y la poca gente que la conoce sabe que es una persona corrupta mentirosa y que ya nadie le cree su historia porque vimos ahí como un amigo lo mató o sea nos estamos acostumbrando a la violencia a una velocidad tremenda y yo eso es lo que veo en la calle la calle la gente le tiene miedo al presidente porque le puede quitar su programa social le tiene miedo y cada cosa que diga se la vamos a bajar miedo pues la gente que está informada y hay que decirlo el presidente de la república tiene el 60% de aprobación y esto representa que la gente está informada sabe porque el presidente de la república también lo dice la mañanera que los programas sociales son universales y son para todos y está en la constitución a quien quiere mentir esta señora a quien a que te amenacen si eres periodista digo tú porque eres bien valiente pero si eres periodista a salir en la mañanera y que hagan públicas tus propiedades en fin estamos trabajando adela y esto empieza en la semana del 20 al 25 de noviembre o sea que vas a hacer ahorita todo lo que resta del mes de octubre y todo lo de noviembre pues entender un poco que quiere el ine porque pues al parecer está dispuesto a tolerar todos los actos anticipados de claudia donde gasta millones de pesos yo no sé si se los van a considerar ya como parte de su tope de gastos de campaña seguro no porque no ha comenzado pues no ha comenzado pero si puedes tipificar que son gastos anticipados de campaña una cosa es que tengas una reunión como las que estoy teniendo con los ciudadanos en un lugar cerrado para presentarles el frente amplio por méxico los alcances ir sumando personas estoy convencida que los ciudadanos que no tienen partido de los ciudadanos libres en su mayoría están conmigo y ahora hay que hacer las propuestas de campaña la semana que entra nosotros vamos a presentar en el congreso junto con los diputados de la oposición pues algunos temas que nos preocupan del presupuesto porque pues el presupuesto que llegó está súper endeudando al país y eso nos puede llevar a situaciones complicadas entonces yo lo que te diría es faltan siete meses y medio tampoco hay tampoco son mañana digo pero cada vez falta menos bueno pero estamos todos los días trabajo adela todos los días trabajo todos los no vemos que haya verdaderamente un cuarto de guerra no ya lo hay ya lo hay ya lo hay ya lo donde se está haciendo una estrategia de campaña se está construyendo preguntan algo a bote pronto y entonces contestas tú me explico este no no vemos una estrategia de campaña esto empezó ya de manera nosotros le presentamos ya a los partidos desde lunes hace una semana ya la estrategia y ya la aprobaron y esos partidos nos van a acompañar porque hay una percepción también xochitl de que no te están acompañando si están muy cerca porque están muy cerca y qué hace xochitl con los partidos no y si no están dónde están los partidos pero para para usted tienen que apoyar bueno me van a apoyar y me van a apoyar de manera contundente y los 20 puntos que traiga el pri son buenos y los 21 puntos que trae el pan son buenos y los 34 puntos del prd son buenos y los que los ciudadanos que nos reunimos el domingo que nombramos la fuerza rosa o sea yo recibí un millón de personas que firmaron para mi candidatura que son ciudadanos que no militan en cada partido si ese millón de personas se activa se pone a trabajar sale a la calle convence indecisos esos 30 millones que no votan esos que les vale sombrilla la política esos jóvenes que tienen un desencanto y entienden que lo que está en juego pues es el futuro de méxico adela su propio futuro a ver adela cuál es de continuar este gobierno a través de shembau qué es lo que ella ha dicho que va a continuar con las mismas políticas del presidente porque todo está bien yo no realmente le pregunto a la gente de verdad está bien el país no estamos creciendo económicamente la inseguridad está al tope en la ciudad de méxico nos conformamos de saber que el 80 por ciento en istapalapa se siente inseguro y lo damos como un gran triunfo de jafush entonces cómo te explicas tú xochitl que me imagino que tú y tu equipo le están esté dedicando tiempo y pensamiento a la aceptación que tiene morena en el país a la aceptación que tiene el presidente en el país sino más que claudia no es el presidente aunque ella sí quiere ser el presidente no ya vimos que sus declaraciones sobre lo que pasó en israel pues tuvo que esperar que el presidente fijar una postura para ella fijar otra y ya que la fijó pues es prácticamente la misma que el presidente no se tardó se tomó dos días dos días luego de dos días fijo una postura que pues tampoco la no es una postura entonces en materia de seguridad van a seguir los abrazos y no balazos obviamente ella no tiene ni el carisma ni la aceptación del presidente ella no ha recorrido el país como lo ha recorrido el presidente digo va a capitales de estados este pero pues ahí tu servidora sí conoce el país en sus entrañas o sea yo he estado en manilante el peque en san luis acatlán he estado en la montaña de herrero en tlapan en metlatono en tlacochitlahuaca toda esta región porque me tocó trabajar muy duro y yo estoy segura que cuando regrese la gente va a recordar cuando esos gobiernos si invertían en infraestructura la electrificación de regiones enteras del país como la selva lacandona pues durante años y años se les había prometido entonces voy a seguir caminando este este jueves voy a hidalgo por ejemplo te voy a poner un ejemplo a ver derechos indígenas el 12 de octubre pues tradicionalmente se celebraba el día de la raza ay xochitl xochitl de veras no hace nada que la pueda ayudar nosotros vamos a seguir ventilando todas sus mentiras y como simplemente la acaban entrevista tras entrevista ya empezó la contienda hacia la presidencia y obviamente hay que exponer como la acaba las que digo las los periodistas que la apoyan y que ahora tienen que ser duros no les queda de otra porque las cosas como son y ya salió la encuesta de mitovski y también la pone abajo así que 4 a 0 para xochitl nos vemos señores en una siguiente misión que sigan pasando un excelente día servido en rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación y de igual forma la información está ahí y depende de todos nosotros nos vemos hasta la próxima